Antes tú me pichabas, ahora yo piseo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo piseo Antes tú no querías, ahora yo no quiero No, tranqui, yo pero no sola Yo pero no sola Yo pero no sola Yo pero no sola Ok, ok Ay, ay, ay Ahora me toca a mí Teo 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 Antes tú me pichabas Teo 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 Ay, ay, ay Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Y yo no me pichabas como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Donde ni la niña quieres con ella En el monte ven Tengo la célula Ay Te lo amores en mi célula Ella está soltera Antes tú se pusiera de moda Lo que enamoré te amorjoda Y sigue la banda y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Con un saco en la gallacita Se llama así que necesito Pero por ahora está solita Ella perreola sola Ay, 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 ay Ay, 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 ay Perreola sola Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si lo veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta Que la cintura da la vela Más pegante al frente y que sube esa vela Que te está pintao, hasta aquí a ti te duela Tú eres de mi mente, no te me salgas de al frente Baila lo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Todo eso que a mí bailándote, dispuete Mañana te diré, ay, esto no para Hasta que estés inconsciencia, que prendes la paciencia Y me sueltes la pierna, no estamos a meterte Tú la tú tienes, esa adicción que me pone y me tiene Ella se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si lo veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Yo también me pongo caliente si lo veo